¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo vamos a echar de menos Malasia, verdad? 19 años de Fórmula 1 son muchos y ha habido muchas carreras para recordar en este circuito. Yo creo que es un circuito emblemático, ojalá vuelva algún día en la Fórmula 1. Me he quedado más tranquilo cuando he visto que los organizadores han dejado abierta la posibilidad que de cara al futuro quizás vuelva este gran premio, porque es un gran premio que de verdad tiene que estar en el calendario y nos lo ha vuelto a demostrar. La tremenda victoria de Max Verstappen por delante de Hamilton y Ricardo, la pedazo remontada de Vettel que al final tuvo ese extraño encontronazo con Lance Stroll y por supuesto también ese pique con Fernando Alonso en las primeras vueltas y también al final cuando iba a ser doblado. Y también, como no, Mercedes. Mercedes que para mí yo creo que es el titular de este gran premio. Veo una Mercedes vulnerable, una Mercedes que ya no asusta, una Mercedes con problemas y el primero que está muy preocupado es Hamilton. Mostraba su preocupación Hamilton al término de la carrera porque a pesar de que la diferencia se está ampliando con respecto a Vettel, él no se siente a gusto con el coche. Siente debilidad, siente que el coche ha sufrido una involución, siente problemas y dice, bueno, no solo me preocupa este año sino también 2018. ¿A dónde vamos a ir si nuestros rivales mejoran? ¿Cada vez están mejorando más? ¿Si consiguen subir un peldaño más y alcanzarnos, tanto Red Bull como Ferrari? Realmente necesitamos una reacción, necesitamos hacer algo diferente porque si no está claro que el próximo año no lucharemos por el Mundial. Y ese sentimiento de Hamilton lo vimos ejemplificado en el fin de semana durante diferentes momentos. Lo primero, yo creo que ese adelantamiento de Verstappen en las primeras vueltas retrata muy bien la situación. Un Hamilton débil, un Hamilton como diciendo, bueno, la victoria no me pertenece en este gran premio y ya me tocará ganar, pero aquí veo que otros están siendo más rápidos que yo. Aunque sea un Red Bull, no me meto en historias con él, no quiero luchas, le dejo pasar. Ni siquiera le tapo el interior, que es lo mínimo que podía hacer, pero no lo hizo. Y Verstappen a partir de ahí se fue, 7-9 segundos e incluso después de la primera parada que pensamos que igual Hamilton conseguía acercarse un poco, la victoria estaba decidida ya. Vaya por delante que creo que Hamilton está ya más con la calculadora pensando en lo que puede ganar o perder en cada acción. También como resultado de tantos años luchando por el título mundial, es un piloto mucho más frío que antes. Pero también refleja la debilidad de Mercedes al igual que otros momentos del fin de semana como ver a Toto Wolff en el box preocupado, nervioso, casi mordiéndose las uñas, resoplando cuando Hamilton conseguía esa pole position porque sabía que no les pertenecía. Sabía que esa pole position este fin de semana era más que otra cosa una machada de Hamilton, del mejor clasificador de la historia de la Fórmula 1. Y también otros momentos como las primeras vueltas, cuando iban pasando, la ventaja se iba ampliando, Vettel estaba ya a 20 y pico segundos y sin embargo el ingeniero de Hamilton le decía, fíjate en Vettel. O sea, no te fijas en la victoria, sino en Vettel. Ten cuidado porque al final de la carrera os vais a encontrar. Viene remontando, viene fuerte. Ojo, al final todos estos síntomas como resultado definen a esta Mercedes que en verano fue muy fuerte ganando en sus grandes premios, en los grandes premios de motor, pero que ahora está sufriendo mucho más, tanto en Singapur como aquí, en Malasia, sufriendo no solo con respecto a Ferrari, que están siendo muy veloces, sino también con respecto a Red Bull, que se les están subiendo las barbas en los dos grandes premios y la preocupación es qué va a pasar en futuras carreras. Porque en Japón también Ferrari debería estar muy muy fuerte y en, por ejemplo, Brasil también históricamente Ferrari ha ido bastante bien. Yo solo tengo dudas con, a pesar de Estados Unidos, que es un circuito también donde importa el motor y creo que va a estar bastante repartido, México. En México yo creo que sí que Mercedes podría ir muy bien y dar un puñetazo encima de la mesa, no solo con Hamilton, sino también con Bottas, porque es un circuito absolutamente de motor y Mercedes realmente tiene ese reducto con el que juega, ese gran premio en el que creen que pueden ganar puntos a Ferrari. Pero claro, a pesar de los problemas y dudas de Mercedes, oye, que tienen 34 puntos de ventaja sobre Ferrari, sobre Sebastian Vettel. Claro, si ahora mismo Vettel ganara las cinco carreras que le quedan y Hamilton terminara segundo en ellas, la diferencia sería de 35 puntos, ahora es de 34, o sea, que ganaría el Mundial por un punto. Hasta esa situación hemos tenido que llegar en este Mundial tan apretado. O sea, que está Vettel al límite de depender de sí mismo en este Mundial. Están las cosas muy interesantes ahora mismo. Y yo creo que, ¿por qué ha conseguido sobrevivir Mercedes en estas dos carreras? Pues únicamente ha conseguido salvar los muebles gracias a dos debacles consecutivas de Ferrari. Y es que si en Mercedes preocupa el rendimiento, en Ferrari preocupa la fiabilidad. Dos problemas puntuales, dos problemas en el motor, que yo creo que ni siquiera el peor guionista podría haber definido esos momentos, ¿no? Porque es que son momentos en los que realmente no tienes casi capacidad de reacción. En los libres tres, con dos horas para cambiar el motor, con el tiempo que se te echa encima y que al final no consigue resolver el problema, Vettel no toma parte en la clasificación. Y luego Raikkonen, que minutos antes de salir, de que comience la carrera, también descubren ese problema en el motor y no consigue, al menos hacer frente a Hamilton, que yo creo que habría tenido posibilidades de ganar la carrera. O sea que, al final, también influye en este caso la suerte del campeón, ¿no? Esa expresión que tantas veces hemos escuchado y que yo creo que en este caso se está notando bastante porque lo estamos viendo, ¿no? Vettel no está teniendo suerte y a pesar de todo, es decir, está afrontando muy bien la situación, vemos un Vettel más relajado que en otras ocasiones, hablando tranquilamente con los periodistas, bromeando incluso, y creo que eso es positivo también para las carreras que quedan. Por supuesto, termino hablando de Max Verstappen. Yo creo que era el piloto al que más falta le hacía ganar una carrera en lo que queda de temporada y lo ha conseguido. Y yo creo que también otros pilotos van a tener sus oportunidades en las próximas carreras porque, como estoy comentando, Ferrari y Mercedes están muy timoratos, ¿no? En este final del Mundial. Verstappen aprovechó la ocasión, lo consiguió y nos alegramos todos muchísimo por él porque el Mundial se le estaba complicando muchísimo porque, desde luego, que este no está siendo su Mundial. Las comparaciones siempre son odiosas, pero en este caso, Ricardo estaba demostrando una mayor eficiencia con respecto a Verstappen y él ha sufrido mucho. Ha sufrido muchos abandonos, no se sentía cómodo, incluso en algunos momentos de la temporada lo hemos comentado, que dentro del equipo necesitaba un cambio y ahora, por fin, pues yo creo que esa victoria ha mitigado un poco el hartado de Max Verstappen que se marcó un carrerón que mostró autoridad y contundencia y que yo creo que en este gran premio pues tenía todas las de ganar. El Mundial está llegando a su final, parece mentira, pero es así, últimas cinco carreras y llega Suzuka, un circuito que siempre nos ofrece una fotografía muy clara de quién está mejor, quién está peor y en este caso lo vamos a agradecer porque está la cosa muy igualada, tenemos a dos equipos que dependiendo del circuito va uno mejor que otro y tanto Ferrari como Mercedes yo estoy seguro de que lo van a dar todo porque saben que el Mundial se empieza a decidir, que Ferrari no tiene margen de error para fallar y que Mercedes tiene que mejorar porque a pesar de que la ventaja sea amplia, si no tienen el mejor coche, si Hamilton sigue sufriendo, las van a pasar canutas para ganar este título. Un saludo y hasta el próximo vídeo.